Como si no tuvieran suficiente con los delincuentes mexicanos, agentes de la policía estatal investigadora detuvieron en Puerto Peñasco a este sujeto de nacionalidad norteamericana, prófugo del Centro Penitenciario Federal de Fresno, California. Se trata de Paul Pichota, de 43 años de edad, originario de Nueva York, quien se fugó de ese penal hace tres años, y para evadir la acción de la justicia, no tuvo de otra más que agarrar monte y fijar su domicilio en el ejido Las Lágrimas, en el municipio de Puerto Peñasco. No contaba con la astucia de la policía mexicana, que luego lo ubicó para ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas. También en Puerto Peñasco, los agentes estatales esclarecieron un robo domiciliario en la colonia Nueva Esperanza, logrando detener a dos presuntos delincuentes. Luis Ramón Martínez Álvarez, alias El Kiko, de 22 años de edad y un menor, pretendieron vaciar una casa, pero solo lograron llevarse estos muebles, que usted ve aquí. De hecho, hasta se dieron el lujo de trasladarlos en un pick-up, aunque finalmente fueron recuperados por la policía. En Noticias, José Felipe Medina.